Yo no puedo amarte así, si no nace de ti un cariño sincero Si por lo mismo te vas, no te voy a detener, a la fuerza nada quiero Hoy todo te favorece, pero vale más que pienses, porque todo el ser madura La hermosura que ahora tienes, no siempre te durará Y este que hoy por ti se muere, como ahora lo ves, te verá Te engrandeces porque tienes en tu ser mucha hermosura Dices que soy poca cosa, que no estoy a tus alturas La flor aunque sea hermosa, se marchita y cae al suelo Así te veré preciosa, llorar, 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 llorar sin consuelo Yo no puedo amarte así, si no nace de ti un cariño sincero Si por lo mismo te vas, no te voy a detener, a la fuerza nada quiero Hoy todo te favorece, pero vale más que pienses, porque todo el ser madura La hermosura La hermosura que ahora tienes, no siempre te durará Y este que hoy por ti se muere, como ahora lo ves, te verá Te engrandeces porque tienes en tu ser mucha hermosura Dices que soy poca cosa, que no estoy a tus alturas La flor aunque sea hermosa, se marchita y cae al suelo Así te veré preciosa, llorar, 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 llorar sin consuelo